La Policía Nacional se viste de gala para celebrar la festividad de su patrón, los Santos Ángeles Custodios, una jornada que el alcalde de Algeciras ha aprovechado para poner en valor su trabajo y trasladar su felicitación. Sin embargo, el alcalde, José Ignacio Landaluce, lamenta que una decisión política sin absolutamente base ni justificación haya hecho que Algeciras y los algecireños puedan mostrar personalmente el agradecimiento y reconocimiento a los policías nacionales, como así había venido ocurriendo a lo largo de los últimos años y que no se haya previsto ninguna celebración en el municipio de Algeciras. En la provincia de Cádiz se celebra en Cádiz capital y en Jerez y resulta que una de las comisarías más importantes de España, que es la de Algeciras, junto con la línea, no celebra esta festividad. No podemos felicitar a la Policía Nacional, a nuestros policías nacionales que están aquí destinados. Desde el Ayuntamiento hemos concedido la medalla de la ciudad a los policías que han estado destinados en nuestra ciudad porque somos agradecidos y porque sabemos valorar el esfuerzo que hacen para darnos protección. Pero desgraciadamente, en el Ministerio de Interior, en Madrid, han decidido que este año, y como algo excepcional, que nunca había ocurrido, pues en Algeciras no se celebra la festividad de la Policía Nacional. Yo quiero trasladar mi felicitación, mis buenos deseos y, por supuesto, nuestro agradecimiento a tantas mujeres y tantos hombres que velan por darnos seguridad y darnos protección. Finalmente, indica el alcalde que, a pesar de ello, seguirán trabajando mano a mano con la Policía Nacional para que Algeciras continúe siendo una ciudad segura. ¡Gracias por ver el video!